Pues vámonos con el fútbol de estufa, vámonos con la información relacionada a Santi Jiménez. Ayer se dio a conocer a través de redes sociales y también de un medio de comunicación serio, que incluso fue el que adelantó la llegada de Santi Jiménez al Feyenoord, la posibilidad del Nottingham Forest de la Liga Premier. Pudimos contactar a gente cercana al propio jugador y la respuesta fue la siguiente. Sí, sí es verdad que Nottingham Forest quiere a Santi, es correcto. Sí existe la posibilidad de que incluso tenga una oferta formal, oficial, por parte del equipo inglés. Sin embargo, hasta ayer en la noche no había habido ninguna propuesta oficial por parte del equipo inglés. Y yo les preguntaba, bueno, quizá la posibilidad del Nottingham no sea real, pero es probable que sí haya en la mesa por lo menos una propuesta. La respuesta para mí fue contundente. En la mesa del Feyenoord no hay una sola propuesta formal y oficial para Santi Jiménez, con lo cual lo que se especula en relación a Atlético de Madrid, al Tottenham y hoy al Nottingham Forest, no pasa de ser, no una especulación en el caso del Atlético y del Nottingham, perdón, sí, del Atlético del Tottenham, pero lo que sí es un hecho, insisto, es que el Nottingham sí tiene la intención de dar una propuesta que hasta el momento no ha llegado. En caso de que no salga Santi Jiménez, ya lo hemos dicho aquí, ya lo ha aceptado también él, seguirá una temporada más con el Feyenoord, aunque evidentemente la intención de este Santi, del delantero mexicano, es salir a otro fútbol justo esta misma temporada. Eso es lo que hay. Incluso en conferencia de prensa el propio Santiago hablaba de que si quedarse o irse de qué dependía, perdón, y él hablaba de que un equipo quisiera negociar con el Feyenoord, ¿no? Entonces el domingo lo hablaba en conferencia de prensa después del partido del Feyenoord, y me parece que iba por acá el tema. Sí, aquí lo interesante, George, es que de repente sí hay mucha especulación en relación a... No, es que se vaya el Nottingham, no hay ninguna oferta, no hay ninguna oferta hoy con la que se pueda creer que Santi va a salir a este mercado al extranjero. Y bueno, pues esperemos realmente, él tiene la ilusión de irse. Sí, sobre todo porque ya se ha manoseado mucho el tema Santi Jiménez y su posición. Ayudó mucho lo que pasó el domingo pasado en la Copa de Holanda, con los dos goles y la asistencia muy buena. Sin duda va a ayudar a que el mercado esté ahí a la expectativa de este delantero mexicano, que nos parece que ya es tiempo de que se vaya del Feyenoord. Bueno, pues a ti te parece, hay que ver las condiciones también para el club. El Nottingham dirigido por Nuno Espíritu Santo, que conoce bien a los futbolistas mexicanos, ex técnico del Wolverhampton que tuvo a Raúl Jiménez en su momento. Y recordarles que Fabricio Romano ya da por hecho el fichaje de Julián Álvarez al Atlético de Madrid. Con eso ya no tiene sentido hablar de... Autoríticamente a Santi, 95 millones de euros me parece una reverenda locura. ¿Estás comprando un equipo de fútbol en México? Bueno, digo, si es campeón del mundo, si es... Sí, pero lo que te va a dar Charly... No, pero lo que le va a ayudar al equipo de Simeone... No es la calidad, es el precio. Es el precio. La calidad no se... El boom. La calidad, nadie duda de la calidad de Julián, pero pagar esas cantidades tan estratosféricas... Imagínate cuánto le va a regresar al equipo. Termina el segundo round, termina el segundo round y el mexicano, bueno, ahora recupera el británico, gana dos... Hay un empate ahorita, ¿no? Sí, gana con dos jueces. Dos jueces le dieron el triunfo. Solamente uno, el mexicano. A Marco Verde. Vamos por el tercero, esperemos, esperemos tener noticias buenas de medalla. El tercero es el bueno, Charly, recordar que contra el Indio, Marco fue con todo y se llevó de último momento... Qué pelea tan tensa, ¿no? Yo creo que todos estábamos así como que sí le ganó o no le ganó y al final... Contra Nef. ...le terminan dando la decisión. Hay que recordar que estaba lesionado de la mano izquierda de Marco Verde. No lo quiso hacer oficial para no alertar al rival. Hoy se encuentra en mejores condiciones. Esperemos, esperemos que vaya por ese cambio de color en la medalla. Ya tiene amarrado el bronce, pero va a buscar esa medalla de oro.